El tiempo se va muy rápido, cuando uno se divierte y cuando lo pasa bien con grandes amigos. En esta noche hemos disfrutado el programa de los Giracundos y queremos preguntarte dónde, cuándo y cómo van a estar los Giracundos para que la gente que nos está viendo se entere y pueda asistir a sus shows. Porque sé que el de mañana está prácticamente lleno. Sí, el de mañana está aquí en Quito, en el Coliseo. En Rumiñahu. Y bueno, estamos el sábado en Ambato, a la tarde, y en Río Bamba, a la noche. Vamos a estar en Guayaquil, vamos a estar en Milagro, las próximas semanas. Vamos a estar recorriendo casi lo que podemos en el mes que nos queda, casi todo el país. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, no queda más que agradecerles, desearles el éxito a todos los integrantes de los Giracundos que están atrás nuestro, y a ti Gato, la primera voz, la leyenda continúe, y que claro, sigan visitando el Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí en el especial. Gracias a usted por la invitación. Faltaba más. Y yo los invito en la próxima semana a los Terrículas, y me despido. Besito, chau. Que tengan muy buenas noches, damas y caballeros, público presente, gracias por haber estado acá. Próxima semana más show del especial a las 22 a las 30 por Gama Visión. Los dejamos entonces con la voz, la historia y la leyenda de los Giracundos en el especial. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!